Ante la falta de escenarios para ejercer la danza y como una iniciativa post-pandemia, nace el Ballet Metropolitano de Guadalajara, que da cabida a la profesionalización de bailarines emergentes e independientes. En su segunda temporada presentarán la producción About the Line, con la que buscan reactivar la escena dancística de la ciudad, darle un nuevo camino a la profesionalización de la misma, difusión y conexión ante el público. El codirector artístico del Ballet Metropolitano de Guadalajara, Carlos Hernández, habló de las modificaciones que se han planteado en el escenario para garantizar la seguridad de los bailarines. Para la temporada anterior, por ejemplo, buscamos presentar piezas en las que no hubiera tantas personas en el escenario. Número uno, salvaguardar la seguridad de todos y además, como sabemos, si una persona se contagia, pues vienen muchos ajustes que se tienen que hacer y en tiempo pues es muy poco y también los elementos somos muy limitados. Para el ballet también es importante la seguridad de los espectadores, por lo que trabajan con un número de participantes ajustado a las necesidades de cada producción, como lo explica el coreógrafo Noé Valdés. Para esta nueva temporada, lo que hicimos fue invitar a una audición abierta, entonces estuvimos haciendo un trabajo en redes sociales donde se propuso el nuevo trabajo. Tuvimos una audición con aproximadamente 40 bailarines profesionales que acudieron al llamado y de ahí se hizo una selección justamente solamente de ocho personas, pensando obviamente en todos los requisitos que se tienen ahora de protocolos sanitarios para salvaguardar la salud de los bailarines y del público asistente. About the Line, del ballet metropolitano de Guadalajara, se estrenará el próximo 23 de septiembre, con funciones el día 30 de ese mes y el 7 de octubre, en el Teatro Guadalajara Ignacio López Tarso. Los boletos se pueden adquirir en balletmedgdl.org y en taquilla del recinto. Para Señal Informativa, Vicente Villanueva.